Hola mi amor, te agradezco por existir en mi Sin entrar a tu lado, me haces el hombre más feliz Con tu mirada y al sentir tus labios, es vuelto a vivir Porque llegaste a mi, en el momento preciso Porque cambiaste mi vida, cuando la soledad era mi amiga Porque llegaste a mi, en aquel triste corazón Porque cambiaste mi vida, cuando la soledad era mi amiga Solo como una llamada, en las madrugadas era esta dama perfecta Que me ha cambiado, a que de sus labios me tiene enamorado Solo como una llamada, en las madrugadas era esta dama perfecta Que me ha enamorado, todo su amor, me lo he entregado, me lo he entregado Y apareces tú, con tu bella sonrisa mi amor, es que te amo yo Eres lo que yo más quiero, mi amor, voy a curar Y se andan las heridas de mi corazón Siempre te cuidaré, ahí de ti vida mía no me alejaré Solo como una llamada, en las madrugadas era esta dama perfecta Que me ha cambiado, a que de sus labios me tiene enamorado Solo como una llamada, en las madrugadas era esta dama perfecta Que me ha cambiado, todo su amor, me lo he entregado Ay mamita Oye, otra vez Puse Rudy, eh, mi marina para que brille Ay, la sensación de ir, landa Dímelo, perdido, el patialla Oye Gracias por tu llamada En las madrugadas Porque curaste las heridas Y tú curaste mis heridas Cuando ya me ataba perdida Gracias por existir vida mía Porque curaste las heridas Cuando más te necesitaba Cuando ya me ataba perdida Llegaste a mí, llegaste a mí para curarme el alma Hoy te tengo presente Eres dueña de mi mente Y a mi corazón lo has hecho esclavo Y esclavo de tu amor Porque curaste las heridas Eres mi niña, mi consentida Cuando ya me ataba perdida Yo quiero amarte toda la vida mami Porque curaste las heridas Cuando tú, tú me diste vida Cuando ya me ataba perdida Solo tú eres dueña de mi corazón